Si señores, efectivamente como están leyendo en el título o como están viendo en la miniatura Lo más probable es que la miniatura tenga clickbait porque si no, no surge la magia Cuestión gente, si, mi PS5, ¿dónde está mi PS5? No está Cuestión gente, ustedes saben y para los que no les digo que mi consola, mi PS5, yo la tengo acá en el escritorio Bueno, ahora no la tengo acá pero déjenme explicarles Normalmente mi PS5 suele estar acá en el escritorio al lado de mi computadora ¿Qué pasa? Ahora no está Pero no porque se me había roto, sino porque dije la voy a llevar al living o al comedor para jugar un poco ahí en el televisor de 50 pulgadas, 4K, pim pum pam Y aparte porque en mi pieza les juro que no puedo estar ni 5 segundos del calor que hace y encima como dije en el video anterior, se me rompió el aire No tengo aire acondicionado, mi pieza es un horno Únicamente vengo acá para grabar, porque claro, no voy a mover todo el setup para otro lado Primero porque no tengo espacio y segundo porque tengo una paja tremenda Pero la consola sí, digamos la llevo así y ya está ¿Qué pasa? La consola no me estaba dando imagen, no me da imagen, o sea la consola prende pero no puedo jugar Bueno, digo, es un problema o del televisor o del HDMI Lo primero que hago es lo más simple, cambiar el HDMI No usé más el HDMI de la Playstation 5, el que te viene con la consola Le puse uno, creo que es de la Play 4, no me acuerdo O sea, se lo saca la Play 4, pero no me acuerdo si era el original de Play 4 Cuestión, le puse otro HDMI Y no me daba señal, o sea, no podía ver, la pantalla quedaba en negro Digo, bueno, el HDMI ya no debe ser, tiene que ser otro problema La traje de nuevo a la habitación para conectarla al televisor en el que juego todos los días Y tampoco, no me daba señal, no podía ver la pantalla Con los dos HDMI no me da, no me da señal con ninguno Ni con el de la Playstation 5 y repito, ni tampoco con el que creo que es de la Play 4, no tengo ni idea Así que bueno gente, básicamente por eso no voy a tener la consola acá por mucho tiempo No sé por qué digo por mucho tiempo, no sé si por mucho o por poco tiempo Cuestión, por ahora no voy a tener la consola Puede que sea la entrada HDMI o qué sé yo, no sé Pero este tipo de cosas siempre las voy a informar en el canal Y cuando ya esté todo ok, voy a decir qué problema fue Y nada, va a seguir todo igual que siempre Miren, les voy a mostrar No tengo la consola, desapareció Y encima hay una mugre ahí impresionante Y antes de despedirme y antes de terminar el video Como sabrán, o quizás no y lo digo ahora Hace unos días subí una encuesta en el apartado de comunidad Diciendo que tuve una nueva adquisición Y a ver si ustedes adivinaban cuál era Quiero ver si lo pueden adivinar acá abajo en los comentarios Y aquellas personas que adivinen qué es Las voy a saludar pura y exclusivamente en el video Del unboxing, unboxing de dicho objeto Saben que me llevo un montón dejando un buen like, suscribiéndose al canal Y activando la campanita para no perderse ninguno de mis videos Ya saben, like, suscríbanse, activen la campanita Y nos vemos en el próximo video